Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachari, mantuvo en los últimos días del 2022 una reunión con Estela Marina Lugo de Montanilla, quien tiene a cargo la representación diplomática de Venezuela en nuestro país. En principio el objetivo fue hacerle llegar el reconocimiento del pueblo fueguino al pueblo venezolano por el acompañamiento a la cuestión Malvinas. En el marco de estas conversaciones, además de hacerles saber la relevancia de este acompañamiento que ha sido constante, también se abordaron otros temas que tienen vínculo directo con la colectividad venezolana en nuestra provincia, como por ejemplo las posibilidades de consulados itinerantes, la posibilidad de trabajos técnicos conjuntos en otras cuestiones, se van desarrollando otros temas, pero lo cierto es que la visita puntualizada fue porque para nuestra provincia, es algo que se viene haciendo durante esta gestión, es más que relevante identificar a aquellos actores del sistema internacional que han sabido acompañar de manera histórica lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas. Y bueno, en ese marco se inscribió esta visita. Este es un reconocimiento que se ha brindado a otros países de Sudamérica también, ¿no? Sí, a varios países de la región, también extra región. Lo cierto es que, como decía recién, creo que esto ha tomado muchísima más potencia a partir del 40 aniversario de la gesta de Malvinas que se dio en el año 2022. Y esa ha sido como un poco la impronta desde la provincia, reconocer a quienes han acompañado esta causa, a quienes acompañan, porque no dejemos de destacar también eso, son, digamos, apoyos históricos con respecto a esta cuestión. Gracias.